Yeah, yeah, that's why, Juan Bollas Listo, el nombre 1, that's why, why ¿Dónde está la loca, 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 loca? Con las manos arriba no seas una floja ¿Dónde está la loca, 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 loca? Con las manos arriba no seas pura bota ¿Dónde están las locas, loquitas, loquitas? Las que usan poquitas, poquitas ropitas ¿Dónde están las locas, loquitas, locotas? Las que se tunearon chichis y nalgota That's right, mami mueve cool Tienes que te canta en B-O-School Dame un Red Bull y vete pa' mi crew Sacude, sacude la cadera y ese cool Discotequeo, es discotequeo Que tú eres una santa, mami no te creo Discotequeo, es discotequeo Que tú eres una loca, a eso me refiero Tú eres una loca, 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 loca Tú eres una loca, 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 loca Mano arriba, mano arriba si eres una loca Mano arriba, mano arriba si eres una loca ¿Dónde están las locas, loca, loca, loca? Con las manos arriba no seas una floja ¿Dónde están las locas, loca, loca, loca? Con las manos arriba no seas pura bota ¿Dónde están las locas? Loquita, loquita, las que usan poquita, poquita ropita. ¿Dónde están las locas? Loquita, locota, las que se fumearon, chichis y nalgotas. Tú eres una loca, no quieres matrimonio, bailas reggaetón hasta en el manico. No quiero esa loca que sale del closet, quiero una mujer, mujer que con mi cuerpo goce. Dale, dale, mami, mami, tú te atreves, tú eres más loca que Gloria Trevi. Tú eres una loca, dale, ya confiesa, que no te agarra ni con camisa y fuerza. Tú eres una loca, 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 loca. Tú eres una loca, 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 loca. Mano arriba, mano arriba si eres una loca. Mano arriba, mano arriba si eres una loca. ¿Dónde están las locas? Loca, loca, loca. Con las manos arriba no seas una floja. ¿Dónde están las locas? Loca, loca, loca. Con las manos arriba no seas pura boca. ¿Dónde están las locas? Loquita, loquita La que usa poquita, poquita rojita ¿Dónde están las locas? Loquita, locota Las que se tuñaron, chiches y nargota Mi nombre es tenaz, el de flow exquisito Con el number one, DJ Víctor A las locas locas también yo las invito Mano arriba, mano arriba, la del otro equipo 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 Tú eres una loca del otro equipo ¿Dónde está las locas? Loca, loca, loca Con las manos arriba no seas una floja ¿Dónde está las locas? Loca, loca, loca Con las manos arriba no seas pura boca ¿Dónde están las locas? Loquita, loquita La que es esa poquita, poquita ropita ¿Dónde están las locas? Loquita, locota La que se tunearon, chichis y nargota Mr. Wilson, pide, pide, loca Miami Flow, pide, pide, loca El protagonista, pide, pide, loca Don Mani, pide, pide, loca Miguel Víctor, pide, pide, loca Mi primo Chelo, pide, pide, loca José Carlos, pide, pide, loca Y tenaz tiene muchas, muchas locas That's right Oye, este tenaz es el del flow Exquisito, poniendo a mover a todas las locas Locas, locas, locas That's right, localidad Yo soy el verdadero que tiene Mucho, mucho flow, flow, mucho, mucho, flow Mucho, mucho, flow, flow, mucho, mucho, flow Miguel Víctor, el number one Ya tú sabes Te, nas M&M music Our school That's right El number one That's right Chicos, hoy, hoy Insisto, ¿cómo haces para ver hermano con esa gapa? A esta gapa es tu única Deja ver Para ver a las locas ¿Cómo haces tú ver a todas las locas? Aquí todas son locas Para ahí veo puras locas Aquí se ven hartas locas ¿Cómo te oye? Este tema está súper pegado, ¿verdad? Sí, gracias a Dios este tema está bien pegado Gracias al apoyo de ustedes De toda la gente, ¿verdad? Que este tema ha llegado a todas las locas Todas, todas las locas ¿Qué, co? Sí, muy pronto, esperen Todas esas locas parte locas Se viene mejor todavía O sea, más locas que nunca ustedes Aquí también aumentan las locas Aquí se ven muchas locas Oye, Tenaz Ha faltado, Fabricio Chávez Y realmente yo no quiero meter mi mano Me gustaría que estés invitado El jurado En mis quinto Estoy en su realidad Esta tarde Ok, sería un gustazo Un gustazo ¿Qué tal? Está bien Tenaz, será Un bravo Así, tío, te voy a posesionar Contrato Antes de eso El número para contratos Es el 099-46-58-83 099-46-58-83 Tenaz Tenaz, vamos por acá Vamos a posesionarlo, Tenaz Vamos a poses... Posesiónate Posesiónate Muy bien El resto de hoy Las chicas van a tener que hacer Imitaciones de artista Hacer un show Posesiónate